Voy a matar un tema de Nicolás de Ibarri, del cual he hecho el karaoke. Un tema alegre, se titula Vagabundo. Vamos a ver qué tal nos sale. Cuando la gente duerme, salgo yo, chaqueta sobre el hombro y en la noche a tu. Amor y una guitarra, y en la mente cosas raras, y en mis ojos hay sin herida. Vagabundo, vagabundo, algún santo me guiarán y he vendido mis zapatos por un poco de libertad. Más solo no se vive, sin amor yo moriré, vagabundo estoy soñando, delirando. Las piernas andan solos, en la calle es como un río quien sabe dónde va. Tampoco tú, ragazza, puedes hallar tu camino, porque en tus ojos no hay sinceridad. Vagabundo, vagabundo, al un santo me guiarán y he vendido. Mi zapatos me guiarán y zapatos por un poco de libertad. Más solo no se vive, sin amor yo moriré, vagabundo estoy soñando, delirando. Vagabundo, 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 algún santo me guiarán y he vendido mis zapatos por un poco de libertad. Más solo no se vive, sin amor yo moriré, vagabundo estoy soñando, delirando. Vagabundo, 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 algún santo me guiarán y he vendido mis zapatos por un poco de libertad. Más solo no se vive, sin amor yo moriré, vagabundo estoy soñando, delirando. Más solo no se vive, sin amor yo moriré, vagabundo estoy soñando, delirando. Más solo no se vive, sin amor yo moriré, vagabundo estoy soñando, delirando. Más solo no se vive, sin amor yo moriré, vagabundo estoy soñando, delirando, viajando, vagabundo estoy soñando, delirando.